Música Buenas tardes, damos inicio a la charla Emprende Duocuse con Martín Ramírez. Martín es titulado de Duocuse de la carrera técnico en marketing de Duocuse y actual alumno de ingeniería en administración de empresas gestión marketing en Duocuse. Actualmente realiza una práctica en Keypoint y participa activamente del podcast Vida en curso de Duocuse en redes sociales. Martín, a lo largo de su carrera profesional, se ha dedicado a la creación de programas de acompañamiento para emprendedores locales. Ha participado en varias campañas institucionales aportando con su experiencia y pasión por el emprendimiento. Les recordamos que pueden ir dejando sus preguntas, consultas en el chat para después poder resolverlas. Bienvenido, Martín. Gracias, gracias. Bueno, tremenda presentación, la verdad. Me siento muy feliz de poder estar el día de hoy acá en una nueva versión de lo que es la Feria Virtual Laboral, liderada por Duocuse y por la oficina de Duoc Laboral. Así que, bueno, para mí, justo cuando me presentaron esta oportunidad, fue, la verdad, una experiencia bastante interesante. Y por supuesto que espero que a través de este relato que voy a compartir con ustedes también sea un espacio para inspirar a otros, para generar una mayor conversación, quizás después, más adelante de esta conversación. Y por supuesto que también, idealmente, es inspirar a otros a que puedan trabajar no solamente a nivel profesional, como siempre se ha pensado y se ha trabajado, sino que también ver la alternativa de emprender. Que hoy en día, mucha gente cada vez más se entusiasma por emprender, por pensar en un negocio y la posibilidad también, muchas veces, de poder tener distintos ingresos. Hoy por hoy es, para algunos un sueño, para otros una realidad. Y por ende, aquí estamos para poder generar este espacio para que se acerquen a este camino, que la verdad es muy bonito. Yo soy una persona bastante apasionada por el emprendimiento. En donde he podido estar y en donde he podido trabajar, siempre tratando de liderar el tema de la emprendimiento. Así que ahora voy a presentar mi Power. Aquí, ya. Me dicen que parece que está listo, así que vamos a ver cómo. Se escucha bien, ¿verdad? Sí, se escucha bien. Ya, perfecto. Vamos a ver si ahora se comparte. ¿Me confirman, por favor? Se ve súper bien, Martín. Ya, buenísimo. Bueno, la charla justamente se trata de Emprendiendo con Duacuse. ¿Y por qué la verdad es que escogí esta temática o este tema, digamos, en particular? Es porque la verdad, como estudiante y también como profesional, he tenido la suerte de estar en varios espacios para ir viendo cómo el emprendimiento toma fuerza en distintas comunidades. Comunidades profesionales, comunidades sociales, pero sobre todo en las comunidades estudiantiles. Y sin duda que este año me he sentido bastante feliz por todas las actividades, promociones, incluso por todos los programas que está liderando Duacuse. Y creo que en base a mi experiencia y lo que he podido desarrollar en Duac Puente Alto, creo que era una buena instancia para hablar sobre cómo Duacuse ha liderado el emprendimiento, pero desde una visión como estudiante. Y yo creo que eso va a generar un engagement mucho más atractivo con la gente que busca la manera de poder emprender, pero idealmente acompañado, y no solo, que muchas veces se hace más difícil. Ya. Bueno. ¿Quién es Martín Ramírez? Idealmente yo creo que es una pregunta que eventualmente a algunos se pudo hacer. Yo, la verdad, soy estudiante actual de la carrera de Ingeniería y Administración de Empresas en Duacuse, sede de Puente Alto. Este es mi tercer año, ya voy por mi cuarto y último año. He tenido la oportunidad de conocer a muchos profesores, he tenido la oportunidad de hacer grandes cosas en Duacuse, y también, por supuesto, de ir aprendiendo cada día más sobre el arte de hacer negocio y cómo podemos generar un impacto positivo a través de esto. Aquí yo, obviamente, me di el gustito de compartir mi LinkedIn. Me pueden encontrar como Martín Alonso Ramírez Vega. Y también mi Instagram, ¿por qué no? Que, obviamente, para abarcar distintos públicos, pero comparto siempre la misma información. Información sobre el trabajo que día a día hago. No solamente a través de esta agencia con la cual estoy trabajando hoy, que se llama K-Point, sino que también a través de Duacuse. Aquí, bueno, obviamente lo quise acompañar con algunas fotitos que hemos estado haciendo estos últimos años. Por supuesto que para mí es un honor poder estar acá, porque sin duda que desde la comuna Puente Alto, una comuna con muchas, digamos, dificultades, con barreras bastante altas, hoy en día creo que somos una institución que hace que esas barreras se puedan ir rompiendo, generando espacios no solamente recreativos y culturales para la comunidad, sino que también hoy se están generando espacios para que esta misma comunidad pueda acercarse al emprendimiento acompañado de una gran institución como lo es Duacuse. Entonces, luego de esta presentación, breve presentación mía, quería compartir estos CEO de distintas empresas, todas chilenas, por suerte. Tenemos buenos chilenos, buenos emprendedores, que hoy están marcando la diferencia, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional. Y por supuesto que para nosotros es bastante, al menos para mí, bastante motivador poder saber de que un chileno más ha podido posicionarse no solamente en el mercado nacional, sino también en el mercado internacional. Y eso espero que de alguna manera muchas personas lo vean de esa manera. O sea, en el sentido de que al final puedan tomar esta historia o este trabajo de distintos emprendedores y puedan también hacerla sentir parte de uno. Porque no todos quizás partieron con recursos, no todos partieron con contacto, sino que partieron con una buena idea, con un buen sentido en cuanto a las necesidades que tenía un mercado, a las necesidades que tenían las personas. Y por supuesto que a través de estas necesidades fueron tomando un camino que les permitió evolucionar y construir distintas soluciones. Y yo creo que por ahí va esta línea y por acá va esta conversación. Que al final podamos tomar de referente a distintos expositores, emprendedores, empresarios, ¿por qué no? Que hoy están haciendo una diferencia. No solamente desde el sentido de lucrar y generar algún ingreso y que esto permita construir relaciones, permita construir trabajos, sino que también permita construir un mejor futuro. Acá sin duda yo creo que el foco principal y el que todos tenemos que tener como emprendedores no es solamente la urgencia de poder generar un ingreso, sino la urgencia de crear algo que eventualmente tenga un impacto positivo en nuestra comunidad. Una comunidad que puede ser cercana, como nuestros compañeros, nuestros profesores, los distintos colaboradores que tiene Duacuse, como también a nivel comunal, a nivel regional y por supuesto a nivel de país. Acá yo puse algunos, no voy a profundizar, pero los invito a que puedan conocerlos a través de sus redes sociales, puedan conocer la historia. Acá hay un poco de todo. Así que sin duda que va a ser algo súper interesante que ustedes van a poder estudiar más adelante, si es que gustan. Y bueno, en este viaje del emprendedor, que sin duda ha sido bastante largo, bastante interesante, he conocido a mucha gente y he conocido también muchas instituciones que lo que buscan es ser un pilar en el camino del emprender. Traté siempre de buscar y esta forma es la que más me acomodó de encontrar una solución para quienes hoy tienen una idea de emprendimiento o tienen el interés de emprender. Sin duda que es un camino bastante largo para ambos y tiene hartos procesos y hartos desafíos que sin duda es importante no estar solo, sino más bien acompañado. Y bajo esa consigna nace EmprendeAlto. Sin duda que para muchos se estarán preguntando qué es EmprendeAlto y pues EmprendeAlto es hoy en día una plataforma virtual que agrupa a distintos emprendedores. Hoy tenemos más de 30 emprendedores pueden encontrarnos como EmprendeAlto.cl también en nuestras redes sociales pero la intención de esta vitrina de este concepto de decir EmprendeAlto es que es una invitación a utilizar una herramienta que se trabajó durante mucho tiempo para que al menos este año pudiese tomar forma. Una forma en la cual nosotros damos un acompañamiento a nuestros compañeros que quieren emprender o que ya son emprendedores un acompañamiento desde la parte académica también y sin duda un acompañamiento desde la parte más importante de hoy en día que es la parte comunicacional sin duda hoy en día tenemos muchas agencias y empresas que lo que es comunicaciones es sin duda algo que para algunos emprendedores puede ser un poco caro o excesivo o incluso más difícil por lo mismo consideramos que como comunidad teníamos que trabajar en una solución real y práctica y sin ningún costo por lo mismo se creó se creó Emprende Alto como una vitrina digital en donde pudiese estar cualquier emprendedor y que pudiese darse el trabajo de poder acompañarlo para que la visibilidad y la parte comunicacional fuese un recurso importante pero que para que naciera de nosotros como equipo Emprende Alto como comunidad y sin duda que hoy estando en Puente Alto queremos ver la manera de poder seguir creciendo idealmente es que cada sede de DuocoC ese es mi sueño al menos tenga su Emprende Alto tenga su vitrina digital porque entendemos la necesidad que tiene hoy el emprendedor más allá de todos los recursos que existan sin duda que siempre el primer paso es poder hacer esto acompañado para que el valle de la muerte como sabemos los emprendedores que existe sea un proceso no tan difícil no tan solitario sino más bien acompañado y que mejor que DuocoC y por supuesto que acá cumplimos un propósito fundamental que es crear espacios de visibilidad para nuestra comunidad emprendedora ya lo dije anteriormente pero es importante recalcarlo nosotros aquí no generamos ningún tipo de ingreso solamente buscamos generar un acompañamiento ser ese aliado fundamental para cualquier tipo de emprendedor para cualquier de nuestras sedes a nivel nacional y acá bueno obviamente quiero compartir lo que ha sido el camino en resumidas cuentas digamos en nuestra línea de tiempo en donde partimos el año 2022 cuando presenté este proyecto obviamente sabía lo que quería pero pero me daba miedo de alguna manera lograr como entrar y no ganarme este proyecto porque realmente yo quería construir algo que nos sirviera a todos incluso más allá de los emprendedores porque hay mucha gente que tienen buena idea y por supuesto que también puede ser un espacio para poder compartir pero tenemos la suerte yo tuve la suerte al menos de contar con el punto estudiantil el año 2022 particularmente ahí estuvo un equipo bastante persistente y preocupado por este proyecto el cual me acompañó en todo el proceso hasta que me logré adjudicar un fondo con el cual dimos los primeros pasos para construir este sitio web que poco a poco incluso el año 2024 hoy este año digamos toma fuerza recién este año nosotros pudimos concluir un sitio web en donde pudiésemos posicionar a la gente de una manera orgánica para que pudiese empezar a aparecer en distintos canales digitales el año 2023 tuvimos también la suerte gracias a a la gestión de Bárbara la encargada de Duboc Laboral en la sede de Puente Alto de estar participando en la primera feria de emprendimiento y la suerte es que justamente con esos mismos emprendedores empezamos a trabajar para que luego el año 2024 como les decía empezara a recopilar esta base de datos con los emprendedores y pudiesen ellos poder participar y de alguna manera esta misma comunidad permitiese hacer crecer este sitio web desde una manera orgánica obviamente sin tantos recursos tenemos que contar con el apoyo de todos para que pueda crecer además de eso participamos en un hito importante en la vida de Duboc particularmente la sede Puente Alto que fue el lanzamiento de la ruta IE la ruta de innovación y emprendimiento que sin duda hoy para cualquier alumno de nuestra institución tiene que ser el aliado fundamental para la construcción de cualquier tipo de emprendimiento porque hoy en día Dubocuse está gestionando con distintos profesionales este acompañamiento para que esta idea que cualquiera puede tener que puede ser una gran idea no se quede como idea sino que pueda ser construida pero acompañada de profesionales que están trabajando hoy en día en lo que son emprendimiento lo que son innovación hoy en día tenemos un gran equipo que está tomando fuerza para que muchos alumnos como yo puedan el día de mañana concluir sus ideas en un éxito en un éxito comercial en un éxito de impacto en un éxito como sea pero realmente hacerlo acompañado que es sin duda una de las cosas que nosotros siempre hemos velado no hacerlo solo además de eso tuvimos la suerte de trabajar con una organización con la escuela de administración y negocio de nuestra sede la cual nos permitió lograr tener tres talleres gratuitos por cierto en los cuales hubo los talleres de publicidad para emprendedores de redes sociales y de finanza o de contabilidad sin duda que son temas importantes para cualquier emprendedor y sin duda que no deja de ser este acompañamiento y sin duda las gestiones que nosotros podemos lograr con nuestras propias escuelas no solamente con la escuela de administración sino que también otras escuelas puedan sumarse eso es un trabajo que podemos hacer entre todos y sin duda es algo que tenemos que marcar para que el día de mañana no solamente sea una escuela la que esté liderando el mundo de los negocios o el mundo del emprendimiento sino que también esté acompañada de otras escuelas para que tenga un mejor complemento y una mayor visión con respecto a las necesidades que está teniendo el mercado no solamente el mercado de los negocios sino también el mercado del medio ambiente el mercado de la salud y así como otros mercados más que hoy en día se encuentran súper alineados con esta solución que hoy estamos ofreciendo y para finalizar esta línea de tiempo el primer semestre lo cerramos a lo grande y me siento orgulloso de decirlo así porque tuvimos 50 emprendedores que estuvieron presentes durante toda una semana en nuestra sede en la entrada de la sede ofreciendo distintos productos de los cuales logramos llevarlo a número tuvimos 1449 personas participando en esta feria y bueno para qué decir que las ventas fueron bastante grandes bastante importantes porque bueno pensando en emprendedores que están recién partiendo tener ingresos ya de por sí es muy bueno y esta semana que nosotros trabajábamos de manera coordinada con la encargada de la sede de Puente Alto La Bárbara fue un hito y realmente fue una instancia en donde muchos emprendedores sintieron el apoyo sintieron el acompañamiento a nosotros nos agradecieron nosotros le agradecimos a ellos fue algo recíproco porque la verdad sin duda esto tiene que nacer entre todos y todas esto no es solo nosotros trabajamos con hartas personas día a día para que este proyecto cada vez tome más fuerza pero sin duda queremos que se posicione aquí la verdad yo me emocioné bastante cuando leí estos comentarios porque significan de que estamos haciendo las cosas bien sin duda el feedback que a nosotros nos dieron después de esta feria es algo que motiva algo que realmente dan ganas de seguir y no queremos quedarnos atrás y queremos que esta herramienta este trabajo que nosotros estamos haciendo sea cada vez más posicionado dentro de nuestra comunidad Dohok sin duda junto con lo que nosotros estamos haciendo está buscando ser un líder en el mercado educacional para sobre todo dentro de lo que es el apoyo a los emprendedores obviamente poder aprovechar nuestra herramienta para que eso pueda permitir seguir creciendo y avanzando en estos desafíos que tenemos en el mundo del emprendimiento ahora un poco para hacer visible nuestro sitio web sin duda que como les decía nos pueden encontrar en emprende alto dohok.cl y ahí podrán ver que nosotros actualmente tenemos disponible ocho categorías ya pueden encontrar emprendedores como lo es la ropa la comida accesorios tecnología belleza mundo motor servicio y papelería esperamos que de aquí al próximo año podamos tener más categorías disponibles pero por supuesto que esperamos también tener a más emprendedores que se sumen a este portal que es gratuito y que es fácil de ingresar no quiero dejar de lado que el equipo que existe un equipo humano un equipo integral un equipo que realmente es perseverante con todo podemos encontrar a Matiza Osorio que también ella ha sido un pilar fundamental en este proyecto ella me ha ayudado harto como yo también a ella para poder ayudar a los emprendedores hoy en día a realmente lograr esta visibilidad y por supuesto que a Bárbara Hernández la coordinadora del desarrollo laboral de la sede Puente Alto sin duda que ella también ha marcado un hito importante en nuestro proyecto dándonos las pautas y las posibilidades para seguir participando y creciendo así que bueno si nos están viendo a ellas dos les mando un saludo muy grande y que sigamos trabajando porque quedan años por cumplir quedan muchos desafíos también por lograr pero sin duda que hay harto emprendedor que tenemos que ayudar así que vamos con todo y por supuesto no menor quería dejar en claro de que si no saben por dónde partir les recuerdo que Duocuse tiene innovación emprendimiento estudiantil un área en la cual están distintos profesionales dispuestos disponibles digamos para poder ayudar a que este proyecto de idea pueda lograr tener un desarrollo completo un desarrollo con financiamiento un desarrollo con profesionales y por supuesto una validación no solamente del negocio sino también una validación desde el mercado por supuesto que es importante y esto lo digo con harto énfasis que si Duocuse hoy en día está poniendo a disposición un equipo trabajo recurso sepamos aprovecharlo como estudiantes como futuros profesionales hoy es el mejor momento para ver si funciona nuestro negocio o no y qué mejor que hacerlo desde Duocuse con sus programas de emprendimiento y innovación en cada serie aquí bueno obviamente quería recordarles que hace años atrás del año 2023 el año 2022 se han abierto distintos fondos fondos que dispone de Duocuse y que es importante que ustedes puedan ir revisando particularmente este año 2024 hubo Innova Sostenible un fondo que se encarga de generar recursos para ideas innovadoras en lo que es el reciclaje la reutilización de aparatos tecnológicos recursos y cosas así que obviamente si ustedes tienen una idea y que va de la mano de la sostenibilidad puede ser un gran punto para partir para ir probando si tu negocio si tu idea de negocio funciona obviamente que los dejo a todos cordialmente invitados a que estén siempre revisando las redes sociales de Duocuse sobre todo para quienes son emprendedores que puedan ir al tanto digamos de todos los fondos que se abren y si tienen dudas o consultas puedan preguntarle a los encargados del programa de innovación y emprendimiento que están su sed otra cosa importante y aquí yo quise graficarlo a través de esta imagen que además bueno de toda la herramienta y de todos digamos de la disposición que pone Duocuse es importante dejar en claro que también fuera de Duocuse existen distintas instituciones que ofrecen financiamiento financiamiento desde el área pública y desde el área privada importante recordar eso desde el área pública tenemos a Corfo Acercotec Prochile Fosis Banco Estado y la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático si no saben por dónde partir les recomiendo estas instituciones las cuales siempre siempre durante todo el año están haciendo capacitaciones están haciendo talleres están haciendo workshops donde ustedes pueden aprender y acompañarse y estar con profesionales de los mercados que eventualmente ustedes están compitiendo para que este proceso no lo hagan solo sino que lo hagan acompañado si no es con Duoc puede ser con cualquiera otra institución aquí obviamente les dejo esta imagen si quieren sacan pantallazo o la piden después por correo y yo se las comparto feliz obviamente aprovechen esta instancia para que puedan conocer desde otras instituciones cómo poder ganarse fondos cómo hacer validar tu proyecto tu idea de negocio y por supuesto de que aprovechen también todos los recursos gratuitos que se abren durante el año para ir aprendiendo y fortaleciendo sus conocimientos y bueno la verdad me gustaría seguir hablando pero hay que también respetar a los otros expositores y bueno feliz de poder estar acá para mí ha sido un tremendo logro poder contar mi historia también agradezco a todo el equipo de Duoc Laboral por esta confianza y esta oportunidad porque sin duda sin ellos no hubiese podido estar aquí y bueno la verdad agradezco también a todos los que participaron en esta presentación estoy feliz de poder seguir liderando un proyecto que realmente está generando una diferencia y si gustan comparto acá mi correo que es martin.ramiresbcorta arroba duocuc.cl en caso de que tengan dudas que tengan consultas yo feliz de poder ayudarlo de poder incluso contarles la historia más en detalle incluso a nivel de programación cómo se crea Emprende Alto y bueno hay cualquier cosa que vayan necesitando feliz de poder responderla agradecemos a Martín por tan importante información y contarnos su experiencia les quiero también comentar de que en el chat pueden dejar sus consultas para hacer este espacio de dudas para resolver aprovechando que tenemos acá la oportunidad de estar con Martín ya no sé si alguien más tiene alguna duda consulta de los chicos que están acá conectados me parece que no bueno igual de todas maneras va a estar grabado esto se puede contactar contigo también a través de tu de tu contacto claro de mis redes sociales ahí están bueno les recuerdo martin.ramiresbcorta arroba duocuc.cl ahí pueden consultar cualquier digamos inquietud que tengan y por supuesto que la invitación es que sigan emprendiendo sigan atreviéndose y bueno ahí cualquier cosa vamos a estar en contacto perfecto mira me parece que acá en preguntan cuál es la página y para es para titulados también Emprende Alto están consultando sí sí bueno la página es emprendealto.cl y nosotros no queremos acortarnos sino también incluir atitulados así que la invitación está para ello cualquier duda consulta dentro del sitio web están nuestros correos para que la hagan y también invitarlos la verdad es que nosotros una de las cosas que no especifique pero que es importante destacarlo ahora es que el sitio web está geolocalizado ¿qué significa esto? que ustedes a través del sitio web pueden saber dónde se encuentra la oficina o el local comercial del emprendedor entonces para quienes lo deseen ahí también pueden encontrar a sus emprendedores quizás más cercanos obviamente hoy tenemos un poco más de 30 emprendedores pero lo ideal es poder llegar a más y quizás dentro de la ruta quizás un vecino puede ser emprendedor tuyo y por supuesto que va a ser un gran logro poder juntar estas ambas partes perfecto mira acá Juan Meneses consulta duda ¿las universidades pueden ayudar a un futuro estudiante a ingresar a la educación superior si demuestra tener conocimiento de su emprendimiento rentable por ejemplo iniciativas una buena pregunta no sé si está muy alineado quizás con digamos con la conversación digamos del proyecto pero creo creo que si tú tienes un buen proyecto y se encuentra validado y tiene tiempo en el mercado sin duda que puede ser una gran oportunidad para ti salirlo a vender o utilizarlo como una herramienta para poder ingresar a una universidad nos tengo claro y no manejo mucha información pero te aseguro de que las buenas ideas afuera se reciben muy bien siempre hay que intentarlo ¿no cierto? exacto Jacqueline Roldán dice ¿cómo puedo participar en emprendimiento estudiantil? mira para quienes son de Puente Alto particularmente gran parte de la gente ya nos va conociendo pueden llegar a nosotros a través del punto estudiantil pero idealmente es que cada sede tiene su encargado del programa de emprendimiento e innovación entonces si tú eres de otra sede yo creo que lo mejor es que tú puedas acercarte al punto estudiantil y poder preguntar por el encargado del programa y con eso poder hacer las gestiones pertinentes si no son de Puente Alto o sea si son de Puente Alto me hablan por interno nomás y yo ahí les ayudo pero si son de otra sede tendrían que verlo con el encargado 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 claro no sé si hay más preguntas me parece que de minuto no veo acá en el chat a ver dijo gracias Jacqueline a ti me parece que no hay más preguntas no sé si quieres comentar algo más Martín como para cerrar sí bueno para cerrar para cerrar yo creo que fundamental recordarles que hoy en día Duocuse está liderando distintas iniciativas yo creo que es súper fácil encontrarlas tanto en su sitio web como en sus redes sociales así que la invitación es que no se pierdan todas esas iniciativas y todas esas instancias incluso para conocer para conversar con otros emprendedores para conocer otras empresas yo creo que aprovechar cada instancia que se genera puede ser una gran oportunidad para cualquiera que lo quiera así que aprovechen también esta feria virtual laboral porque hay empresas que están conversando hay emprendedores que están haciendo sus charlas al igual que uno así que aprovechen todas estas instancias para hacer dudas para hacer consultas no pierdan la oportunidad de resolver sus dudas y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales así que agradecido por todo perfecto bueno agradecer a todos los que están conectados y les recordamos también que esta charla va a quedar grabada y también en las redes sociales del blog laboral quedan todavía muchas actividades para todos nuestros alumnos y titulados hasta mañana y les contamos también que hay un concurso yo no sé si están al tanto hay un sorteo de un smartwatch así que para que también ahí estén atentos tienen que jugarse la tienen que participar exacto hay que participar solamente ya así que eso chicos muchas gracias a todos por su conexión y gracias a ti también Martín por participar gracias Evelyn nos vemos un abrazo grande y saludos a todos los acompañados nos vemos cuídense mucho igualmente chao chao chao